1, 2, 3, ¡ACCIÓN! ¡Divertineando! ¡Divertineando! Hola, soy Lucía. ¿Y en qué curso estás? Estoy en tercero, en C primaria. ¿Y quién es esta chica? Es mi hermana María. ¿Cuántos años tienes? Dímelo. Cuánto. Le voy a contar un cuento. Sí. Se titula La ovejita que vino a cenar. Otra vez, sopa de verduras, se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado, mi comida favorita. Justo entonces, top, top, era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. Sí, querida, pasa. Pasa. Llegas justo tiempo para cenar, respondió el viejo lobo con... Con tono burlón. La ovejita gritaba de frío. ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo ponerme a una ovejita que esté tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado, en el libro de cocina. ¡Mmm! Se le hacía la boca agua, solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las trepas. ¡Mmm! ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comer una ovejita que le suena a las trepas. O sea, podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. El relleno se dijo... La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró hipo. ¡Hip! 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 ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comer una ovejita que tiene hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se la pasara el hipo. Lo intentó lanzando la ovejita por los aires. ¡Hip! Le levantó sujetándola por los pies. ¡Hip! Le dijo las vueltas y más vueltas. ¡Hip! Y el viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro. Y le dio unas palmitas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acorrujó bajo el pelo de la espalda. Ofico del viejo lobo. La distante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que se cenaba. Lo abrazaba y de pronto perdió la peluda. La ovejita roncaba vigilante bajo su oreja. Un ronquido tras otro. ¡Santo cielo! Susurró el viejo lobo. ¡No puedo comer una ovejita que ronca! El viejo lobo se sentó en el baño fin junto a la chimenea con la tierra. La ovejita ovejita en su regazo. Y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo dejara. El lobo lo olfateó y una vez otra. Aquella ovejita olió muy, muy, pero muy bien. ¡Oh! Le refiñó el lobo. Si me la comó rápidamente, no pasará nada. Y cuando estaba a punto de zampársela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡Mua! ¡No! Grito el lobo. ¡No es justo! Soy un lobo grande y malo. Tú eres un estofado. ¡Tofado! Dijo sonriente la ovejita y señalando al viejo lobo, añadió. ¡Dobo! ¡Oh, señor! ¡Dame fuerzas! Refuñó el viejo lobo. ¡Tienes que irte! El lobo abrigó bien a la ovejita y le dio fuerza. ¡Ahora, bebe! Si te quedas, aquí conmigo te comeré. Y cerró la puerta con un ¡pum! Fuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita apurreó la puerta. ¡Dobo! Gritó. ¿Puedo entrar? ¡Dobo! Pero el viejo lobo se tapó los oídos con las manos y empezó a cantar. ¡La, la, la! Hasta que ya no se oyó la ovejita, aquí se hizo el silencio. Gracias a Dios se ha ido, pensó el lobo. Aquí con un viejo lobo, aburriendo como yo, no estaba salvo. Después se puso a pensar en la ovejita, solo en la oscuridad del bosque. ¡Quizás se ha perdido! ¡O quizás se ha congelado! ¡Quizás se lo ha comido! ¡O no! ¡Qué he hecho! Aulló el lobo, se levantó y abrió la puerta. Ovejita sabía irle. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque, gritando. ¡Ovejita, ovejita, vuelve! ¡No te comeré, te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído y cansado. Y solo el lobo abrió la puerta y ahí junto a la chimenea estaba la ovejita. ¡Has vuelto! Dijo el lobo sonriendo. ¡No tienes otro lugar al que ir! La ovejita dijo que no con la cabeza. ¡Mmm! Entonces te gustaría quedarte conmigo, preguntó el lobo. La ovejita lo miró fijamente. ¡No me comerás! ¡Oh, ¿verdad! Santo cielo respondió el lobo. ¡No puedo comerte en una ovejita que me necesitas! Podría darme ardor de estómago. La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? Le preguntó el lobo. ¿Te parece un poco de sopa de verdura? ¡Es mi favorita! Fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué te ha parecido el cuento? ¿Qué? María. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado del cuento? La ovejita. Yo le cuento cuentos a mi hermana cuando está penosa y no se quiere dormir. De Mickey. ¿Cuál? De Mickey. Cuentos de Mickey, ¿qué más? De princesas. De animales. De animales. De animales. De muchas cosas. De muchas cosas. Espero que os haya gustado este cuento. Y leer es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!